Muy como no sé qué jodido se tiene ahorita en el tag Duplex en Yoshi's al buen Shiro Siéntate maldita sea Hola Ya llegué Y bueno, tenemos aquí Tenemos al duplex contra el Shiro Tirote es Urigato contra Lima versión pro Ve, ve, versión buena Como si jugaran bien Urigato contra Lima en versión top players Y bueno, comenzamos a manotazos Tengo entendido que Ay, quién es quién Bueno, Shiro es Yoshi Digo, ahí está el tag que dice Shiro y el Yoshi ¿Este dónde es? En Chihuahua Sé que uno es de Monterrey Ah, no, mira Qué crack, ¿no? Andas, pero Creo, si no me equivoco Que es de Monterrey duplex Ajá, ¿y el otro? Ay, Shiro que acaba de aventarse un huevito a Fer Que conectó en el buen Spike Shiro no tengo la menor idea de dónde es Ahorita, si alguien del chat sabe de dónde Shiro, adelante Por favor Ah, Shiro es de Torreón Shiro es de Torreón Excelente, muchas gracias Muchas gracias Entonces tenemos Matchup norteño En parte de ambos Y bueno, Shiro todavía con 113% sobrevive Parece que Shiro va muy bien Creo que este matchup O sea, lo tiene muy manejado Ya que Yoshi es muy bueno contra Brawlers Y puede cambiar el DK muy bien Como podemos observar Claro, la desventaja de que el DK está grandecito y gordito Pero bueno, no te vas a ir tan temprano A menos que Shiro desea conectar otro huevito a Fer Y parece que podemos ver cómo Duplex está tardando Ya está Estaba tardando Por si la quieres seguir Una patadita al suelo y rebotas al cielo, hermano ¿Qué? Lo salto, cuidado Shiro está produciendo muy bien esos grabs Tanto con el neutral B Como con el grab normal Está sacando mucho porcentaje Pero vamos a ver cómo DK la devuelve Oye, y qué intensa Porque le entra todo el backer Que quiera o no quiera el Donkey El Donkey El Donkey, ¿cómo la ves? Y a nada, a nada Pero bueno, la paciencia Shiro buscando el espacio No, todavía no, todavía no Un poco más, otro más Y yo creo que ese sí ya va a ser el último 160 Y no es suficiente Lo busca No Pero bueno ¿Viste? Muy bueno ese reverse Qué increíble, TG Y el intento de gimpeo que no se dio Y Shiro se lleva la stock De momento, parejo Parejo, ¿no? Parece que tenemos muchos fans de Shiro aquí en el chat Parece que le están mandando todo su apoyo Y al parecer está funcionando muy bien Quiero suponer que tenemos entonces Bastante gente de Torreón, ¿verdad? En el chat Apoyando al buen Shiro Oye, ¿cómo saca a Players Torreón? ¿Qué pedo? Ya sé Tienen fábrica yo creo Aquí no sacamos nadie Eh, eh, eh Porque nomás hay un jugador topocho en Chihuahua El Ever Un jugador de topocho en Chihuahua Pues de hecho hay ocho jugadores de topocho Ya estás, mi amor Ok, vamos a ver 80% heavy Totalmente jugable aún No logra sacarle el jablock a duplex Bien duplex ahí Porque se me hace que con el jablock Toma el skin y yo Hijo, conversión Cuidadito La va a devolver Ay, güey, no vas a aguantar otro cabezazo Uy, el Neutral Y se la devolvió con este Qué tirazo, eh Qué tirazo de parte del duplex Sí, muy bueno Ahí vemos el poder de los heavy El poder de poder moverla De una interacción El poder de conectar un puño Literalmente, ¿verdad? Sí, sí, sí Literalmente Y bueno, para todos los que están aquí viéndonos Si están aquí en Chihuahua o si no están Cuando vengan Hay que pasar a Aguas El Vergil Así es El patrocinador oficial de los torneos Ragnarok Su surtidor oficial de aguas y comida Porque recuerden chicos Hidrátate y sé la tormenta que se aproxima Pero bueno Vamos a ver si hay cambio de escenario La está pensando Shiro Está viendo sus opciones Duplex dándole un trajito a la coca Refrescándolo Y Poke Nos vamos Poke nuevamente Sí Buen escenario para los dos Yo siento que es mejor escenario para duplex De lo que es para hacer Pues sí Por el Ding Dong Pero también Yoshi aprovecha muy bien Su plataforma Por los uppers Puede ser uno puede Extender su cadena En uppers Que va a ser muy sencillo Ya que dice Pues relativamente fácil de copiar Y creo que en todo lo que va de bracket Hemos visto ambos Únicamente con ese mono ¿No? No han agarrado secundarios Yo no he visto No he estado muy enterrado De los pulls Pero No hemos visto cambios Si le funciona ¿Para qué cambiarlo? Exacto ¿Para qué? Y bueno Agresivísimo el duplex Dale calmado hermano Empezamos con muy buena ventaja 65 Pero dice el Chiro Amo a jugar Uy esa espera Buenísimo Se va a ir con eso Y ganada Activando el doble jump Para evitar morir Pero bueno No será suficiente No será suficiente No, no, no Qué buen uso del huevito Para evitar el ataque Pero otro Injusto A pinititititita Se lo lleva Tendrá que sacar este stock Muy rápido Si es que quiere Recuperarse del game Porque DK pesado En ventaja No se la ve muy fácil No, definitivamente Sobre todo Ni siquiera está en porcentaje Raik aún Ya, ahora sí Entró al Rage Ok, excelente Vamos a ver Para voltearnos Y lo vamos a hacer Haciendo 54 En peligro Shiro Está en peligro Se siente El miedo Y por el otro lado El duplex Tirando ataques En esa esquina Esperando que Shiro caiga en uno Ay, güey Y que parece que O sea, es un heavy Y no es tan bueno Pero ahora tiene opciones Muy buenas Y el duplex Juega bien agresivo En la esquina Vimos en el tiro De winners Contra el Josmarlu Que de repente Se aventaba cosas Que tú decías Peligroso Pero funcionó Y bueno Colazo para llevarse La stock 98% en Shiro Aún aguanta Pero peligroso Peligroso Sí, yo creo que Ya un Giant Punch Un cualquier smash Otro backer Yo creo que ya Va a ser Esa stock Y bueno El Tech Chase Sí señor Y se lo lleva Masha pronto Y se pone A penitititas A Wendy Ahí por parte Del buen Shiro Pero no Duplex logra llevarse Esa segunda stock Una stock de ventaja Prácticamente completa ¿No? Sí Así es Un stock nuevecísima Vamos a ver Si Shiro es capaz De regresársela Con algún queso Algo por el estilo Estamos viendo Cómo está poniendo La ventaja Pero Duplex No lo está dejando Ahora Bien ahí Por el lado Shiro no ha caído No ha caído Ninguna vez En el Down B Ha sabido Tequear Ha sabido Alejarse Hay que ver Si logra Mantener eso Y no lo De reversearlo Yo creo que Comunicado para Shiro Va a tener problemas 100 y un stock nuevecita Un duplex Excelsa Bastante agresivo El duplex Shiro que ha hecho Todo lo posible Para no morir Vamos a ver Con qué logra Lo agarra Se lo lleva Se lo lleva a Narnia Y ahí muere Puede ser Por eso Shiro con cuidado Pero cuando sabe Que tiene miedo Está en ventaja Tiene que aprovechar su ventaja Y no han podido Matar al Chang'o El Chang'o vive King Kong contra Godzilla Versiones Smash Literal Y de momento King Kong va ganando Colasasazo 142 Shiro Lo veo complicado Pero no imposible La realidad es que A pesar de todo Sigues vivo Sigues pudiendo pelear Vamos a ver Uy Si voy por todo Y lo acaba de poner Parejísimo Shiro Nada Dike sin salto Dike sin salto Oh Regresa con esa conversión Que buen comeback Excelente Muy bien jugado Aprovechando muy bien Esa desventaja De obtener salto Dike Gratis Impresionante Muy bien jugado Y bueno pues De momento Creo Creo que a pesar de todo Ha estado bastante parejo Si ha estado muy Closed Ese juego Shiro lo jugó muy bien La parte final No tenía salto Lanzó el huevo Y la conversión Y paz Pero aún Yo creo que puede ser Juego cualquiera de los dos Claro Claro El 7 está bastante parejo La forma en la que han jugado Nos da a entender Que cualquiera de los dos En desventaja Te lo puede reversear Al parecer este macho Es muy explosivo Es entrar Hacer mucho daño Por parte de ambos Eso es lo que se trata De este macho Muy bien Y bueno rápidamente Estamos viendo aquí Al Shiro Intentar presionar Dos uppers Que el tercero No señor Rápidamente Duplex intentando Mantener al Shiro En la esquina Que es complicado Pero Un backer Cadena de backers Logra alejarse Retribuir un poquito Recuperar un poquito La desventaja Vamos a ver si logra Poner el daño Por parte de El buen Shiro Y pesado Y No señor A nada Yo lo sentí Muy cerca Si Si pero definitivamente Está adaptándose bien Shiro está Aprovechando No está cayendo Directamente en el golpe Cuidadito en la esquina Están 113 los dos Justamente Casi casi igual Es el mismo porcentaje De hecho los dos Si Literalmente el mismo Ya no Y Muy buena Un tech que no hagas Y se lleva tu stock duplex Si Lo reversió muy bien Ese downbeat Para conversión a upper Vamos a ver si Shiro Es capaz de Quitarle la stock adique Y así Que bien Que bien el juego Que ha tenido Con los huevillos El Shiro Ese upbeat Sin albur Muy bueno Confiable Y se ve que Tiene una Una amplia gama De porcentaje Para poder usar Que rápido duplex Ya lo lleva en 82 En 94 Ese downer Buscándolo Y buscaba Para liquidarlo Sin embargo Shiro regresando De la tumba Queriendolo emparejar Vamos a ver Que puede hacer Uy 124 169 Cuidado Rápidamente Vemos a Shiro Intentar mantenerse Lejos de la esquina Uy El nerd Fuera de huevo Un ataquito Con cuidado Que logra convertir Shiro No señor El backer No se lo va a llevar Y que fuera el stage Cuidado Y Apenas Justo llega Shiro Y lo lee Excelente Upmash Upmash Ah si Muy bien Upmash leyendo ese salto Vamos a ver Ventaja Y se va al stock No hay ventaja No hay ventaja Empezamos desde cero Vamos a ver Quien logra llevarse La ventaja En este tercer Attack Set Y bueno El juego Ahora si que suena Suena muy mal Pero El juego que tiene Shiro Con los huevitos de Yoshi Sin albur Muy sólido Muy muy sólido Si la verdad Le tiene muy Sabe muy bien Las conversiones que hay a huevo Y lo está aprovechando Muy bien Como para entrar Como para hacer conversiones Aquí 109% Nos ponen ahí Soy afortunada De ser su esposa Como así Qué cabrón Qué suertudo Yo creo que sí Y le doy Ese Erdog A Giant Punch Increíble Muy bien Los dos juegos De duplex Han sido leyendo Alguna opción Y castigando Con Giant Punch Castigón excelente Y rotada Y bueno Una vez más Ha estado muy parejo Se ha decidido Por interacciones Literal Por interacciones Reads Y leer al otro Y bueno No creo que haya cambios Creo que seguimos igual Todo es acomodado Va muy bien Para qué cambiar Claro Claro Y bueno señores ¿Será esto El fit del buen Chiro? ¿O tendremos Los Losers? Sí O tendremos Juego 5 Ojalá Juego 5 Porque está muy definido Muy explosivo Los dos jugadores Personajes también Muy explosivos Oh Muy buena Ese da un beat Con la armadura Para evitar la cadena Pero aún así Está fuera El Stakes Sin salto Cuidado Duplex no lo deja volver Qué bueno Qué bien El Tech Chase Increíble Y vamos a ver Si Chiro logra Acobar Recuperar la ventaja Ese va a caer Y casi conecta Interesante la forma Que lo está conectando ¿Cómo así padrino? Pues si estaba atrás Y se lo lleva El cabezazo Lo enterró Atrás Es suyo Dice duplex Que poco o nada Le importan Le importan los hitbox Él viene a ganar Cuidado ese Oco Ay wey me asusté Y bueno La paciencia De Chiro en el escudo Ya no te aguanta nada Ese escudo Es buena ola Por parte de Chiro Es muy buena manera De regresar Muy segura Hasta puedes tener Rompiendo el escudo Intentando el duplex Castigar con el Neutral B Con el puñetazo Chiro siguiendo Chiro siguiendo Y es que ya nada Le conecta a True ¿No? No No Ya está Los optis Que no conectan Pero Pero uno si Uno si Uno si pega Y bueno Otra vez regresamos Un poquito al juego Del poderosísimo Neutral Vamos a ver Que logra hacer Cadenitas De coletazos De coletazos De parte de Chiro ¿Con qué se adapta ¿Con qué se adapta Chiro? ¿Qué buena jugada? A nada de llevarse La stock de duplex Castigable Perfecto La paciencia de Chiro En el escudo Para lograr sostener La ventaja Y bueno Una vez más Chiro buscando Reversearlo Vamos al público Proyendo a Chiro también Aquí también En nuestro lugar Mucha gente de Torreón También apoyándolo Y por el otro lado Duplex Con la paciencia Un poco de jueguito ¡No! Uy A nada de conectar Yo creo que sí se iba Pero dice Chiro Esto no se acaba Perros Cadena de uppers Uy El per que logra conectar Vamos a ver Qué sucede Bien el escudo Estás paseando muy bien Sus ataques Chiro Mira cómo los pasea Perfecto Sí No se deja Y ese chist Que no rompe Yo no te veo Yo que sí caía Se vea tu pantalla gris Ok Sener Duplex offstage Cuidado Y vemos rápidamente A todo el público Emocionadísimo Duplex con estado de ventaja Backer No es suficiente No es suficiente ¡No! Chiro Y bueno Excelente Chiro En el último momento ¿De qué hay de desconcentración? Para el desconcentración Pues Claro Afecta Te juegan en contra Y Este nivel es complicado Este nivel es complicado Con el público Diciendo Y el juego En last talk Fue muy complicado No poder ser nervioso Quiero ¿De qué hay de desconcentración?